Combatir la inseguridad en su distrito será el principal problema que atenderá de ganar las elecciones el próximo 5 de octubre. Así lo reveló el candidato a la alcaldía de Víctor Larco por Fuerza Popular, Roger Torres, quien señaló que en una eventual gestión suya se instalarán 200 cámaras de videovigilancia. Definitivamente, solamente con el tema de que yo sí apuesto por las cámaras de videovigilancia en Trujillo, porque si el sistema tetra de la policía aún no llega ni siquiera en Lima completo, definitivamente las autoridades municipales están en la obligación de que se instalen las cámaras de videovigilancia en todos los sectores y es bueno trabajar ya prácticamente con las comisarías de Trujillo ya interconectadas y las municipalidades. También, el coronel en situación de retiro de la Policía Nacional y hoy aspirante a la alcaldía de Víctor Larco, respondió a su contendor de Alianza para el Progreso, Carlos Vázquez Llamo, quien hace algunos días señaló que Torres Mendoza convertiría en una comisaría el municipio distrital si gana el proceso electoral. Soy un ente de gestor, ¿no? La comisaría tiene su momento, es la función policial, la seguridad. Acá hay que ser gestor, hay que ser líder y hay que empoderarse. Empoderamiento no significa tampoco su misión, ¿no? Acá lo importante es que el alcalde debe tener su función simplemente de gestión y trabajar con la población. Eso es la comisaría, yo lo dejo de lado, creo que son manotazos ya de ahogados, ¿no? Finalmente, Roger Torres anunció que el próximo 27 de septiembre realizará el cierre de su campaña con un mitin en la cuadra 5 de la avenida Larco y que contará con la presencia de Keiko Fujimori. Gracias. 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 Gracias.